Y es que la policía en un trabajo conjunto entre policía de Santa Cruz, Comarapa y su par de Cochabamba han logrado aprender al segundo supuesto cómplice del asesinato de Yamil Rosales hombre que fuera asesinado los primeros días de este mes cuando pretendía comercializar su camión el hombre recordemos que recibió tres impactos de bala en la cabeza según la autopsia de ley y posteriormente fue calcinado la policía aprendió a uno de los supuestos autores y ahora se ha conocido la aprehensión de un segundo quien aparentemente se habría presentado voluntariamente a declarar ahí está la orden de aprehensión contra Iván González Guzmán es el segundo, la segunda persona aprendida en el caso del camionero o de la persona que quería vender su camión en Cochabamba vamos a tratar de establecer un contacto telefónico con el fiscal de distrito el doctor Roger Mariaca quien seguramente tiene mucho más información sobre esto que le estamos informando recordemos que Yamil Rosales fue victimado con tres impactos de bala y posteriormente el cuerpo fue calcinado fue encontrado por la policía ya lo tenemos en la línea al doctor Roger Mariaca quien nos va a ampliar más detalles y nos va a confirmar la aprehensión de un segundo supuesto cómplice doctor buenas noches, gracias por acceder a este contacto telefónico cuéntale a la ciudadanía cuál es el avance de la investigación en el caso del asesinato de Yamil Rosales sí, buenas noches Alberto efectivamente el día de hoy el señor Iván González Guzmán quien ya en su contra existía una resolución de aprehensión y un mandamiento de aprehensión en el fecha 5 de enero el mismo ha sido aprendido en la localidad de Cochabamba luego de realizar una presentación se tiene el informe en las oficinas de la Fiscalía Departamental de Cochabamba sin embargo existía ya una orden de aprehensión lo cual aquí es imposible poder aceptar cualquier presentación espontánea del mismo ya se lo tiene aprendido el mismo va a ser puesto ante la autoridad competente y continuaremos con la investigación del presente caso este señor Iván Guzmán ya ha sido trasladado hasta Comarapa es la persona que vemos en pantalla, si no estoy mal el señor va a ser conducido donde corresponda seguramente los fiscales van a tomar la declaración informativa policial con policía asignada al caso para luego llevarlo ante la señora juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de dicho proceso penal con esto quedaría solamente uno teniendo en cuenta la declaración del primer aprendido que supuestamente eran tres los que habrían participado Sí, vamos a continuar con la investigación y estamos dando frutos para darle tranquilidad a la familia al pueblo de Comarapa es eso lo que quiere la... Perfecto Vamos a seguir trabajando Perfecto doctor, entonces el trabajo todavía continúa este caso ya prácticamente está esclarecido solamente falta complementar con la aprehensión de los que supuestamente habrían participado en este lamentable hecho así es, así es señor Alberto vamos a continuar con la investigación y lo que arroja en la investigación el Ministerio Público va a ser objetivo para hacer cumplir lo que establece nuestra Constitución la Ley 260 y el Código de Aprehensión Penal estaba en la información ahorita no 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 no